bienvenidos expertos a un nuevo unboxing esta vez de la serie s carbon black como ya sabéis esta consola salió hace muy poquito así que vamos a hacer un unboxing de lo que trae consigo esta nueva consola de xbox es de la familia de la serie s en este caso con un cambio de color y además con un almacenamiento extra lo contaremos en detalles de lo que diferencia esta serie s carbon black de la serie s blanca habitual la normal vamos como veis caja habitual de este tipo de consolas hacer un detalle aquí a lo que contiene como veis en la consola mantienen los 120 fotogramas por segundo como todas las consolas de nueva generación de xbox tanto las series x como las series s está carbon black obviamente mantiene las mismas características de las series s xbox velocity architecture esto significa que la velocidad de los juegos la velocidad de carga será mucho más rápida dándonos acceso instantáneo a más de 100 gigabytes de datos almacenados en el ssd toda la velocidad de carga de videojuegos en esta consola es mucho más rápida gracias a esta funcionalidad frecuencia variable de refresco hdr todo esto para que sean los juegos mucho más fluidos de lo que hemos jugado hasta ahora en las anteriores generaciones y la característica principal un terabyte de almacenamiento extra mantenemos el color negro de la serie s x por tanto mantenemos ese un terabyte la serie s en color blanco tenía 512 gigas de almacenamiento bueno vamos a abrir vamos a abrir el juguete no 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 el detalle de x2 aquí en la caja es brutal vale como veis funda negra sacarla power your dreams el peso tenía que mirarlo no sé cuánto pesa pero bueno ya sabéis que el peso es muy ligero la serie s es la xbox más pequeña que se ha hecho nunca de todas las generaciones de xbox y además la serie s tiene un 60% menos de tamaño que la serie sx en este caso es una consola mucho más portátil vamos a decirlo de alguna manera en una relación costa-beneficio que a mí me tiene enamorado y además ahora que la han sacado con un terabyte de almacenamiento creo que va a ser va a hacer las delicias en de muchos jugones casual y no casuales en su casa además hay mucha gente que la tienen como segunda consola aparte de las reglas x tenemos el típico cartoncito donde viene un poco la información de la consola y el mando que ya sabéis que el mando original de xbox va con pilas con baterías sería en este caso los que tenemos aquí que son el elite series 2 y el elite series 2 core del core quizás hagamos un unboxing de este porque de este no me lo hemos sacado en el canal hicimos un vídeo sobre el elite series 2 completo una review completa así que puede ser una buena opción hacer una review del core para ver las diferencias entre uno y otro pero estos son accesorios aparte aquí debería venir con el mando original casi las pilas del mando el mando normal de xbox que viene siempre con todas las consolas con su puerto para las dos pilas en este caso es la garantía del producto obviamente tenemos el cable de carga vamos a quitarlo que simplemente se coloca en la parte de atrás de la consola esto va a un enchufe de la pared esto es muy importante el hdmi es hdmi si no me equivoco 2.1 que nos permite esa tasa de transferencia hasta 120 fotogramas por segundo o sea que esto es muy necesario y además es muy bueno que quede incluido dentro de la consola no lo perdáis porque estos son los buenos estos son los hdmi que merecen la pena conservar vamos de momento a sacarlo todo luego la instalaremos y haremos alguna prueba quizás no sé si en este vídeo a ver una prueba pero si no en este en el siguiente veremos la prueba de cómo funciona la consola vamos a abrirla de un desastre y lo rompo todo guau podríamos decir que es la consola de xbox más bonita porque mezcla la serie ss pequeñita con este color carbón negro además es completamente negra como lo veis porque digo que es completamente negra vamos a compararlo con las series s como veis la carga en blanco es completamente negra mientras que la serie ss esta parte digamos que es negra el logotipo por ejemplo 6s en xbox es en negro al igual que el botón en caso por ejemplo de la carbon black todo como veis es negro en el frontal el logotipo de xbox me parece que es una auténtica pasada se ve increíble vamos a ver la diferencia por ejemplo el logotipo de xbox en las series s se ve muy blanquitos prácticamente es no se nota tendría que hacer un poquito de zoom para que lo vierais mientras que en la carbon black el logotipo es lo más bonito que tiene probablemente de la de la consola el botón también es negro completamente y en la parte de atrás la única cosa que cambia de color son pues básicamente el nombre de los de los puertos yo creo que son las prácticamente las únicas diferencias entre estas dos consolas como vemos hacemos un repaso rápido contra puertos tenemos obviamente el puerto ethernet el rj45 para la navegación por internet tenemos dos puertos usb con los mismos puertos usb el frontal que es el de aquí que es el mismo puerto tenemos un total tres la salida hdmi en este caso un espacio de almacenamiento extra hay tarjetas digamos almacenamiento ssd que se venden aparte y en este caso el cable de corriente para conectar la consola a la luz me acabo de dar cuenta de un detalle bueno seguramente algunos de vosotros ya había visto pero como en blanco se ve poco en general los los detalles y los cambios fijaos en esto es que por aquí xbox y la línea te lleva aquí que pone a hello from shadow nunca lo había visto me había fijado nunca hoy tenemos cuatro letinas de apoyo de goma para que se pueda poner en esta posición la consola o también lo podemos poner en posición horizontal vale si lo queremos poner de esta manera o si lo queremos poner de esta otra tenemos estas dos opciones con las series s pues mirados he querido mostrar lo que es la joya de la corona de xbox de esta nueva generación las series x las series s con en este caso 512 gb de almacenamiento y las series s carbon black con un terabyte de almacenamiento me parece que son tres consolas que son bueno que son imprescindibles de esta nueva generación verlas todas juntas me emociona porque creo que es uno de los mejores años de xbox ahora con la inclusión de la serie ss con un trabajo y de almacenamiento tenemos una capacidad de elegir entre dos tipos de consolas y con diferentes espacios de almacenamiento cualquiera de estas tres consolas con unos auténticos monstruos son una maravilla de la tecnología no se calientan no suenan cuando juegan el hardware que tienen dentro de la construcción de hardware es una maravilla de la tecnología así que obviamente la recomiendo muchísimo bueno chicos pues esto ha sido un poco el unboxing de la serie ss carbon black con un terabyte de almacenamiento haremos como hemos dicho pruebas digamos entre las series x y las series s con el cargo duty model one for three mi intención es hacerlo en diferentes pantallas diferentes monitores pero lo vamos a hacer en otro vídeo del canal os aconsejo que vayáis al siguiente vídeo que veáis en este caso las diferencias entre las series s y las series x que creo que van a ser muy pocas bueno espero que os haya gustado en la máxima que sea muy rápido muy por encima para que veáis qué es lo que contiene la el monstruo negro como yo lo llamo así que nada vemos en el siguiente vídeo